¿Quieres mejorar de una enfermedad, tratar de balancearla, sobrepasarla, tanto tú como los tuyos? Vamos a trabajar y a invocar a Inle, oricha cazador, recolector, pescador, médico divino, curandero de nuestro panteón Yoruba. Vamos a buscar una vela blanca o una vela azul y la vamos a encender. Los que tienen recibido a Inle lo vamos a hacer frente a Inle, los que no lo tengan recibido lo vamos a invocar. Vamos a coger esta vela encendida frente a Inle y la vamos a pasar alrededor del cuerpo de la persona pidiendo que se mejore la enfermedad, que se vaya la muerte, que se vaya cualquier situación negativa que pueda estar infundiendo a esta persona con esa enfermedad. Seguidamente vamos a coger la vela y la vamos a poner en un plato blanco llano, al pie de Inle o dedicada a esta deidad. Vamos a coger un coco, lo vamos a partir y vamos a sacar siete pedazos grandecitos de coco y a esos siete pedazos que los vamos a poner alrededor de la vela que está frente a Inle, está dedicada a Inle, esos siete pedazos le vamos a echar manteca de corojo y le vamos a echar miel y le vamos a poner siete pimientas de guinea encima y vamos a pelar una naranja. Vamos a sacar de la naranja siete pedazos de la cáscara de la naranja, siete, y lo vamos a poner cada pedacito de la cáscara de la naranja o ristra de la naranja encima de cada coco. Y con esa vela y todos estos ingredientes y todos estos componentes, por siete días vamos a rogarle a Inle para que se vaya la enfermedad, para que se vaya la muerte, para mejoría de la salud. A los siete días, todos los componentes del plato los vamos a llevar al monte, pidiendo bendiciones, que las bendiciones se pongan de manifiesto y que se vaya todo lo malo de nuestra vida para mejorar, porque lo más importante en la vida es la salud mental, física y espiritual, mi gente. Más feliz fue en Inle. La cosa más preciosa y fina, este es vos, este Adimú a Inle. ¿En qué consiste este Adimú, papá? Bueno, este Adimú a Inle que es muy bueno para la salud, el desenvolvimiento y a lograr grandes cosas y principalmente levantar en salud, que se pondrán siete rodajas de naranja dulce, que es de Inle, siete sandinitas arriba de cada una, miel y perejil. Sí, entonces una copa ya puede ser vino blanco, sidra, con una yema de huevo dentro y viene a verlo. Esto es champán lo que le pusiste, ¿verdad? Le pusimos champán, ¿por qué? Porque champán se mantiene en el fervicente, que es lo que representa la unión del río del mar, donde vive Inle, en el Diché, y a lo dice el río del mar, pues hace esas burbujas y es la vida que Inle, es la vida, el oxígeno, que es lo que representa Inle, es la salud, el gran oriza del dueño de la pesca, ¿ya me entienden? Qué precioso, qué precioso. Y con dos velas, ¿se le pone con dos velas por cuántos días se lo ponemos? Eso Adimú por siete días, Inle marca siete días. Y por siete días se le ruega a Inle, ya después de esa hora se puede ir para la orilla del río. Si está el río del mar junto, está bien. Si no, para la vida del río está bien. Precioso, precioso. Ya tienen ya un esbo para poder complementar y alinearse con Inle, este gran oricha de nuestro panteón. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias, papá, por la explicación. Aché. Aché, aché, aché para todos. Obra para la evolución con Agayú. Si tienes recibido Agayú, esto lo vamos a hacer encima del lebrillo de Agayú. De lo contrario, si no tienes recibido Agayú, se lo vamos a ofrendar a Agayú. Y esta es la manera que lo vamos a hacer. Vamos a buscar nueve pedazos de mazorca de maíz. Lo vamos a poner en un plato blanco. Y le vamos a echar vino dulce, tinto, pero dulce. Encima las mazorcas. Nueve mazorcas. Lo vamos a dejar prendido con dos velas rojas Agayú. Nuevamente, si tienes recibido Agayú, lo vas a poner encima del lebrillo de Agayú. Las nueve mazorcas con el vino dulce. De lo contrario, buscas una posición en la casa y se lo ofrendas y se lo dedicas Agayú con dos velas rojas. Y una copa de vino dulce. Veinticuatro horas después, vamos a coger estas mazorcas y las vamos a meter en un trapo blanco. Y vamos a limpiarnos completamente con este trapo blanco después de veinticuatro horas dedicado a Agayú. Pidiendo evolución, pidiendo crecimiento en todas las cosas de nuestra vida. Y seguidamente, dejamos las mazorcas al pie de un árbol frondoso. Y dejamos Agayú por siete días con las dos velas y la copa de vino dulce. Para que usted vea el desenvolvimiento y la evolución que próximamente va a empezar a poner de manifiesto esta energía tan bonita de Agayú en su vida. Para los Agayuceros, esto es un esbo para la evolución material, para el desenvolvimiento material que le vamos a presentar a Agayú. El que tenga Agayú recibido lo puede poner al pie de Agayú. El que no lo tenga recibido igual se lo puede dedicar a Agayú. Vamos a coger plátanos verdes, de los plátanos verdes grandes. También vamos a utilizar miel, quimbombó, manteca de corojo y dos velas. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a coger y hervir los plátanos verdes. Y después que estén hervidos, vamos a hacer un fufú de plátano. Vamos a aplastarlo, a hacer un puré que quede espeso de plátano. Y le vamos a echar, mientras el plátano esté caliente, manteca de corojo, bastante manteca de corojo. Vamos a hacer unas bolas grandes de plátano. Unas bolas grandes. Vamos a tratar de hacer como nueve bolas de plátano. Y vamos a embarrarlas completamente en miel. Y se las vamos a poner en un plato blanco a Agayú con nueve pedazos de quimbombó hervido. Y se lo vamos a presentar a Agayú con dos velas blancas por nueve días. Vamos a rogarle a Agayú por el desenvolvimiento y por la evolución material en nuestra vida. Para los problemas de salud, vamos a hacer este bol a pie de Agayú. Vamos a buscar nueve huevos de guinea. Vamos a coger y le vamos a echar a esos huevos miel por encima. Vamos a echarle manteca de corojo. Y se los vamos a presentar a Agayú. Y seguidamente los vamos a poner dentro del lebrillo de Agayú con dos velas encendidas. Y a las 24 horas vamos a regresar. Vamos a pedir la bendición de Agayú. Y vamos a coger un huevo y nos vamos a limpiar completamente pidiendo la salud en nuestra vida. Y lo ponemos al pie de Agayú en un plato blanco. Al segundo día vamos a hacer la misma operación. Y así seguidamente completamos nueve días limpiándonos con cada uno de esos huevos. A los nueve días vamos al pie de un árbol frondoso. Y vamos a romper cada uno de los huevos contra el árbol mientras pedimos salud. Mientras pedimos mejoría en las situaciones de salud. Mientras pedimos que se aleje la muerte. Que se aleje la desgracia. Y que venga toda la salud y todo el bienestar a nuestra vida. Y rompemos cada uno de esos nueve huevos al pie de ese árbol frondoso.